¡Cállese! ¡El plan de Midas! ¡No, yo no lo tengo! ¡Ah, comenzamos! ¡Maradona y Messi en el fútbol! ¡No, no lo tengo! ¡No, no lo tengo! Un día a estos, se lo dije a un más en pública y se entendió. ¿Qué cosa? ¡El plan de Midas! ¡No, no lo tengo! ¡Qué putos! ¿Qué es eso, Victor Daniela? ¡El plan de Midas ha comenzado! ¿Cómo es que eso es tan rápido, man? Solo hay que buscar el plan de Midas, Villa. ¡Ah, esto es de hace 7 días! ¡No, yo, yo! ¿Volvió Jorge Isaac? ¡Qué grande! Dejó a los Skiddy. ¡El líder Midas abanduos! ¡Hola, todos! ¡Hola, soy un animalito mejor, man! ¡Ah, lo queda muy foda! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, la piel de dos, de, man! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!